Vamos a estudiar las opciones que vamos a tener dentro de Twitter con los usuarios Nosotros lo que tenemos que hacer para ir completando nuestra cuenta es ir siguiendo nuevos usuarios para poder tener texto de tweets que leer y crear un poco de que se pueda crear debates y poder tener más información de otras cuentas. Lo primero que haremos para buscar un usuario es irnos al menú superior, a la zona de búsqueda y escribiremos, por ejemplo yo en este caso ya sé uno, voy a buscar mocksl que es una cuenta de un mock de software libre, pulso enter y aquí nos aparece una serie de tweets que contienen o la palabra mocksl o también la propia cuenta. Si quiero que solo aparezcan cuentas de Twitter, me voy al menú de la izquierda, aquí pone tweets y me voy a la zona donde pone personas, pulso y aquí ya me aparece todas aquellas personas que contengan en este caso mocksl, solo va a haber uno. Aquí lo que podría hacer directamente es darle a seguir, pulsar y lo seguiría. Pero lo voy a quitar y lo que voy a hacer es ir directamente, pulsando sobre el nombre completo, ir al usuario. Y entonces ya en este usuario podremos ver toda la información suya, por ejemplo esta imagen, los tweets que tiene publicados, a las personas que sigue y las personas que le siguen y aquí el botón de seguir. Le daría y ya empezaría a seguir a esa persona. También aquí puedo ver los tweets que he ido escribiendo. Y luego en esta zona donde aparece la silueta de una persona y una flecha si pulso, me van a aparecer una serie de opciones que puedo yo realizar con esa persona. Por ejemplo, si pulso sobre tuitear a mocksl lo que haré es mencionar a esa persona, es decir, escribirle directamente a esa cuenta de Twitter. Luego, voy a volver otra vez a la cuenta del usuario. ¿Qué más opciones tengo? Por ejemplo, enviar un mensaje directo. Si pulsase, lo que haría es mandar un mensaje directo que sería privado y solo podría haber esa persona. Luego, además, puedo añadir o quitar de las listas. Si pulso sobre esto, me aparecerán las listas mías y puedo aquí escoger a cuáles quiero añadirle. O incluso, puedo crear una lista nueva en este momento. Vamos a ver qué más opciones tenemos. Pulsamos sobre la silueta. Puedo bloquear, con lo cual, si bloqueo a este usuario, no le voy a permitir que pueda ponerse en contacto conmigo. Puedo denunciar a este usuario, reportarlo como spam. Desactivar los retuits, si no quiero ver qué retuits hacen, que no me aparezcan en mi timeline, es decir, solo aparezcan aquellos tweets que escriba. Activar las notificaciones directamente en mi móvil o insertar este perfil, es decir, que me dé un código HTML para luego yo poder embeber en una página web. Ya voy a cerrar. Me voy a volver a la zona de inicio. Vamos a ver otra manera de seguir a personas. Por ejemplo, aquí, como os comentaba antes, siempre nos aparecen aquellos tuits de aquellas personas a las que seguimos. Pero muchas veces también aparecen retuits, como comentaba antes. Si yo, por ejemplo, en un retuit veo un tweet interesante de otra persona, a raíz de eso puedo empezar a seguir a esa persona. Por ejemplo, en el caso de Esteban Romero Frías, ha escrito un tweet, puede que me interese, pulso sobre su nombre, me aparecerá el resumen de su perfil y simplemente dando a seguir, empezaría a seguir a esta persona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!